Hola, hola. Namaste. Bienvenido, bienvenida a esta, tu última sesión de este viaje llamado Agua. Hoy la intención es ser. Nada más que eso, ser. A lo largo de estos 30 días has estado descubriéndote, aprendiendo más y más de ti mismo, de tu cuerpo, de tu práctica, de tus emociones, de tus pensamientos. Y hoy toca simplemente estar presentes, disfrutar la práctica, disfrutar las posturas, ser auténticos. Así que te invito a que te coloques en postura del niño sobre tu tapete y vamos a comenzar este bello cierre. Muy bien, rodillas separadas a lo ancho del tapete, dos de los pies, los dedos gordos juntos, frente al piso y antebrazos también. Y aquí, agradece a tus aguas, agradece al soporte que te da la tierra. Y observa cómo te sientes. Qué sientes el día de hoy en el lugar en el que estás. Y con una mente de principiante, totalmente abierta a recibir, comienza a moverte. Lleva la mirada hacia ti, simplemente di que no con tu cabeza, dándole un masaje a tu frente y a tu cuello. Respira. Qué maravilla tenerte aquí, practicando. Muchas, muchas gracias por estar aquí y regalarte estos minutos. Tu cuerpo y tu mente. Y seguramente los que te rodean lo agradecen. Muy bien. Poco a poco, lleva tu mirada entre palmas. Y eleva para colocarte en cuatro puntos. Inhala. Vaca. Exhala, gato. Inhala, vaca. Exhala, gato. Inhala, vaca. Exhala, gato. Inhala, vaca. Exhala, gato. Cierra tus ojos y empieza a hacer este movimiento más tuyo, más libre. Auténtico. No importa cómo te muevas, simplemente que tus palmas, tus rodillas y tus empeines se mantengan en el piso. Explora lo demás. Sin necesidad de copiarle a nadie, puedes ser tú. Tampoco se trata de que te compares. No hay mejor ni peor aquí. No hay juicio, solo hazla. Muy bien, detente. Eleva la pierna derecha, atrás y arriba. Y el brazo izquierdo al frente. Sosten aquí, la mirada manténla en un punto fijo. Y siente cómo el peso se distribuye bien. O está muy inclinado hacia la derecha, o hacia la izquierda. Y tu brazo también, si está muy al frente o atrás, ajusta. A donde se sienta bien, encuéntralo. Y juntas, codo a rodilla. Exhalas, inhala, abre. Exhala. Dos. Tres. Lo que se sienta rico. Cuatro. Cinco. Continúa. Seis. Y siete. Palma al piso. La pierna va hacia el costado. A la altura de la rodilla. Una línea imaginaria y aterriza. Sube tu brazo izquierdo. Y vas a recargar tu hombro hacia el piso. Por debajo del brazo derecho. Alcanzar la pierna. Ok. Recarga tu cráneo en el piso. Y tu brazo derecho puede ir por encima de tu cabeza. O tal vez hacia tu bolsillo izquierdo. Ok. Del short. O de lo que tengas. Y si no tiene bolsillos, pues del bolsillo imaginario. Respira. Que tu dedo chiquito esté en el piso también. Si la mano derecha no está por encima de tu cabeza, llévala por encima de tu cabeza. Tu brazo izquierdo que se quede ahí. Recargalo ahora sobre el piso. Y la pierna derecha va a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y ve si te es posible sacarla del suelo. Si caes, solo estás unos centímetros del piso, sin miedo. Ok. Y nos vemos en cuatro puntos. Última respiración. Y vamos para cuatro puntos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Ahora vamos al otro lado. La pierna izquierda se eleva. Con tus flexores de cadera empujen también. Con tu rodilla empuja el piso para que se pueda elevar bien la pierna. Que te sientas estable. Abdomen fuerte. El brazo, el hombro está lejos de tu oído. Empieza a sacar el brazo derecho. Respira, mirada en un punto fijo. Y observa cómo se va equilibrando tu cuerpo. Y junta, codo, rodilla. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Dos más. Uno. Y dos. Bajas. Palma derecha. Y el pie va hacia el costado. Haciendo el talón. Una línea imaginaria con la rodilla. Sube tu brazo derecho hacia el techo. Y lleva el brazo por debajo. De tu brazo izquierdo. Hacia la pierna. Coloca el cráneo en el piso. Y sube el brazo izquierdo. Puede ir por encima de tu cabeza. O hacia el muslo derecho. ¿Ok? Trata de que tu bebo chiquito del pie izquierdo esté en el piso también. Bien. Tu brazo derecho se queda ahí mismo. Solo lleva la palma viendo hacia el techo. El brazo izquierdo si no estaba por encima de tu cabeza. Hazlo. Y ahora. La pierna izquierda se desliza. O da micropasitos hasta llegar el pie atrás. Y con la cadera cerrada. Trata de subir. La pierna izquierda del piso. Y si caes. No pasa nada. Regresamos. O nos vemos en cuatro puntos. Dos respiraciones más. Y vamos. Cuatro puntos. Muy bien. Haz unos cuantos ciclos de vaca a gato. Observa qué diferencias hay. Cómo se siente tu cuerpo. Muy bien. Ahora. Pierna izquierda. Elévala. Y lleva el pie por fuera de tu palma izquierda. Lleva las palmas más hacia adelante junto con tu pelvis. Más, 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 más. Y respira. Ve observando cómo se va sintiendo. Y si puedes llevar la rodilla derecha más para atrás. También se vale adelante. Ayer estuvimos viendo esos límites que se mueven como las olas del mar en la costa. Mientras estamos sosteniendo la postura aquí. En el momento que tú quieras, tal vez pueda bajar el codo derecho. Tal vez también el codo izquierdo. O tal vez no. Ve sintiéndolo. Y respira. Última respiración. Que se escuchen las exhalaciones. Ahora, se puede quedar el antebrazo ahí perfectamente. O puedes regresar a tu palma. Lo que quiero ahora es que dobles tu pierna derecha. Intentando que el talón alcance el glúteo. ¿Ok? Primero con tu propia fuerza. Y si te es posible, intenta alcanzar con tu mano izquierda. ¿Ok? Respira. Puedes abrir tu pecho. Suelta y regresa la palma o el codo junto con tu pie al piso. Regresa tus palmas. Si no estaban ahí. Y ahora, el pie izquierdo va hacia la mano derecha. Chuc, 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 chuc. Y aterrizas la rodilla en el piso. Puedes acercar el talón hacia la cresta ilíaca. Y sube tu tronco lo mejor que puedas. Saca los glúteos del piso. Empuja el piso con la fortaleza de tus piernas. Empeine también. Está empujando un montón. Y tal vez puedes sacar los brazos del piso. Y poco a poco aterriza. Dejando que sea la mera gravedad la que te baja al suelo. Ya no es fuerza. Y poco a poco. Inclínate al frente. Puedes colocar una palma encima de la otra y relajarte por completo. Respira. Si necesitas recargarte sobre el costado izquierdo para relajar un poco, hazlo. Pero recuerda que la profundización en la postura es cuando están niveladas las crestas ilíacas. ¿Ok? No estás inclinado más hacia un lado que al otro. Respira. Solo ten en cuenta que puedes descansar. Se vale. Lección para la vida también, ¿no? ¿Cuántas veces no estamos exigiéndonos ser más y más, más, más productivos? ¿Y cuándo está el descanso? ¿Cuándo están esos espacios para estimular las emociones positivas en nuestro día a día? Es importante también. Muy bien. Hay que disfrutar. No solo generar. Muy bien. Poco a poco salimos de aquí. Palmas al piso. Empieza a llevar la pierna para atrás. Tres y cuatro puntos. Muy bien. Ahora pierna derecha atrás y arriba y lleva el pie por fuera de la palma. Derecha. Si puedes, lleva tu rodilla izquierda más atrás. Y la pelvis junto con las palmas se van hacia adelante. Respira. Trata de que no se abra demasiado la rodilla aquí, que se mantenga la planta del pie en contacto con el suelo. Ves si puedes bajar un codo o tal vez los dos. No hay prisa, tu ritmo. Bien. Puedes regresar sobre tus palmas. O si lo hiciste al otro lado así, así lo haces. Dobla tu pierna izquierda. Obvio, si hay dolor debajo de la rodilla, coloca algo debajo de ella. No te martirices. Y ahora el brazo derecho tal vez alcance. Ok. Y respira. Puedes abrir pecho hacia el costado. Con la palma es un poco más sencillo. Ok. Y es igualmente válido. Y es igualmente válido. Sé. Auténtico. No siempre tienen que ser la variante más complicada. Hay más complicadas que esta. Pero como no las puedo enseñar, no las estoy sugeriendo. Pero si las conoces, adelante. Ok. Suelta. Baja palmas. Aterriza el pie también en el suelo. Respira. Y ahora. Punta talón, punta talón, punta talón. El pie va hacia la palma izquierda. Aterriza la rodilla. Acerca el talón tanto como necesites a la cresta ilíaca. Trata de activar aquí el piso pélvico que se eleve. Tal vez puedas sacar palmas. Ok. Respira. Fuerte. Y poco a poco empieza a dejar que la gravedad haga su trabajo. Y te acerque al piso. Trata de no colapsar sobre tu glúteo derecho. Quedarte en el centro. Y poco a poco inclinarte hacia el frente. Conforme sigues cediendo a la gravedad. De nuevo palma a palma. Puede ser. O tal vez tu mejilla. Si bajas el pecho por completo al suelo. Y aquí es un espacio personal. Un espacio íntimo. Disfruta. Tu postura. Y cómo avanza. Tu cuerpo. Esos límites. Por cierto. Aquí ahora descansas recargándote sobre el glúteo derecho si lo necesitas. Ok. Te dejo en tu postura. Respira. Aplausos. Poco a poco sal de ahí, regresa tus palmas, la pierna para atrás, separa tus rodillas junto a puntas de los pies y vas a postura del niño, frente al piso, respira, nada más simple verdad, respira, muy bien, nuevamente palmas al piso y ahora saca tus rodillas del suelo, postura de la plancha, eleva la pierna y al frente y cambia hacia el frente, ok, puedes aumentar el ritmo tanto como necesites hasta que tu corazón empiece a latir un poco más rápido, sigue respirando, que no se detenga, respira hasta que tu corazón lo empieces a sentir más. Y cuando estés lista, cuando estés listo, vamos a ir al frente del mat, de un salto o caminando y siéntate, palmas frente al pecho, empuja hacia los costados, postura de malasana, puedes hacer círculos con tus muñecas, lo que necesites, y poco a poco siéntate, boca arriba, dobla tus rodillas, júntalas, abraza tus piernas, y recarga tu barbilla o tu frente sobre tus rodillas, relájate, que tu cuerpo perciba ese amor que le tienes. Y poco a poco desenrolla tu espalda, hasta que puedas bajar tus antebrazos al piso, aquí vas a llevar tus pies separados a lo ancho de tu tapete, y deja que las rodillas caigan a la derecha, y a la izquierda, que se sienta rico, a la derecha, y a la izquierda, muy bien, ahora, eleva las piernas, y baja las arras del piso, ok, ahora van hacia la esquina superior derecha, los pies, y a la esquina superior izquierda, y abajo, eso, respira, derecha, izquierda, arriba, arriba, abajo, muy bien, última vez, y aterrizas por completo sobre tu tapete, lleva tus pies hacia el costado derecho, ok, puedes llevar tu pie izquierdo encima del derecho. ¡Gracias! Y ahora tu brazo derecho acá y vas a llevar tu mano izquierda también, postura Bananasana, respira, que se abra tu costado izquierdo. Y ahora hacia el costado contrario, pie derecho encima de la izquierda y los brazos van hacia el otro lado. Ahora tu mano izquierda sujeta la derecha, se abre tu costado derecho. ¡Gracias! Y a tu ritmo, poco a poco, recuéstate bien sobre tu mat y ve acomodándote en esa postura final. Y ve adentrándote profundamente en tu experiencia. De ser, solo ser. La derecha es de 65, ha estado bajando esta última semana. En ese marzo, estábamos en 13. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video En el rostro En tus manos, en tus pies En tu pelvis Todo que se suelte y solo Sé Sé como agua Sin resistencia fluye Gracias por ver el video Poco a poco comienzas a estirarte Como cuando te acabas de despertar de un sueño delicioso Colócate en posición fetal hacia el costado ¿Qué prefieras? Y regálate un abrazo, una caricia, una sonrisa Y unas palabras que solo tú sabes que necesitas hoy Poco a poco empuja el piso para sentarte Junta palmas frente a tu pecho Y tómate un momento para reconocer lo que lograste El haber llegado hasta este punto En haber culminado un viaje de 30 días Con intención Con creatividad Con observación Te invito a que agradezcas por lo que tú quieras Por lo que hayas aprendido Por lo que hayas crecido estos últimos 30 días Y de corazón a corazón Namaste Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Infinitamente Te agradezco Porque me hayas permitido ser tu guía Te invito a que dejes un comentario De cómo te sentiste A lo largo de estos 30 días De qué aprendiste De qué es lo que vas a dibujar hoy En este último día De qué es lo que vas a observar Si no te da tiempo de dibujar Y de igual manera Quiero invitarte a que me sigas en mis redes Para que estés pendiente De diferentes eventos Que estoy realizando a lo largo del año Incluso hasta retiros En los que ojalá pueda conocerte También diferentes eventos Que estoy realizando a lo largo del año También hay retiros Y en estos eventos es donde nos conocemos Donde realmente se hace mucho más tangible La comunidad que tenemos Te agradezco infinitamente Que formes parte de ella Además, quiero invitarte A que sigas practicando Que aproveches este rush Esta acumulación de días Para que se vuelva parte De tu disciplina diaria Y si no es siempre práctica Que sea movimiento físico Que sea una actividad física Aprovecha lo que has logrado Porque aquí yo solo te guié Pero tú fuiste quien abrió los videos Tú fuiste quien abrió su tapete El mérito realmente La mayor parte al menos Es tuyo Reconócelo Y puedes estar orgulloso De todo esto que lograste También por acá te dejo Algún otro viaje de 30 días Algún otro video también Y te invito finalmente A que le eches un ojo Al botón suscribirse Si no lo has hecho Y el botón unirse Donde encuentras Un par de niveles de membresía En el cual uno de ellos Que es el de Superyogies Al que te recomiendo Ya tiene más de 30 videos A los cuales puedes acceder La verdad está bastante bien El precio Pruébalo un mes Y tienes acceso A todas esas clases Ya Ok Sin más Mi nombre es Baruca Costa Agradezco infinitamente Que estés aquí Nuevamente Y nos vemos muy pronto En otra práctica Y espero también En otro viaje De 30 días Namasté Om Namah Shivaya Hasta luego Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya